hipertrofia. Esto significa una posible causa genética. Se ha demostrado que entre el 30 y el 50% de los casos de miocardiopatía hipertrófica tienen una base genética, especialmente una alteración en las fibras musculares cardíacas que deberían tener un grosor normal. Cuando ocurre una mutación genética, principalmente en la cadena pesada miocina, estas fibras musculares crecen de forma excesiva, indicándonos que estamos ante un defecto congénito. Los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica, como muchas otras enfermedades cardíacas, pueden presentar síntomas similares a los de la insuficiencia cardíaca. Entre estos se destacan la disnea, que es la dificultad para respirar, y la fatiga, especialmente durante actividades cotidianas que antes no generaban cansancio. También es común la presencia de palpitaciones que pueden ser provocadas por arritmias. Estas arritmias pueden ser responsables de síncopes, que son episodios de pérdida repentina de la conciencia, o incluso en los casos más graves de muerte súbita. La muerte súbita ocurre cuando el paciente pierde el conocimiento, deja de presentar signos vitales y experimenta una arritmia maligna como una fibrilación ventricular, la cual es potencialmente mortal si no se interviene de manera inmediata con RCP y de fibrilación. Para el diagnóstico, el examen inicial, como en cualquier patología cardíaca, es el electrocardiograma, que nos mostraría ondas R de gran amplitud, lo que sugiere un aumento en la masa muscular del corazón debido al mayor voltaje generado. Sin embargo, este no revela la causa subyacente de esta alteración, por lo cual es crucial realizar un electrocardiograma. El ecocardiograma es la herramienta clave para medir el grosor del músculo cardíaco, determinar si el engrosamiento es simétrico o asimétrico y evaluar el estado de las válvulas, particularmente la válvula aórtica. Un hallazgo importante en la miocardiopatía hipertrófica es el gradiente de obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, dado que el músculo cardíaco está más grueso durante la sístole. El movimiento sistólico anterior de la válvula mitral puede causar una obstrucción, lo que impide la salida normal de la sangre. Este fenómeno provoca síntomas como mareo o síncope durante el esfuerzo y se puede medir mediante el ecocardiograma. En algunos casos, este gradiente solo se observa en reposo o durante maniobras de valsalva que aumentan la presión intratorácica. Además del ecocardiograma, es fundamental realizar un holter para monitorear la actividad eléctrica del corazón, ya que el engrosamiento del músculo cardíaco reduce la irrigación en áreas específicas, lo que puede llevar a la formación de cicatrices o fibrosis. Estas cicatrices predisponen a arritmias ventriculares o fibrilación auricular. El engrosamiento del ventrículo izquierdo también genera resistencia al paso de sangre desde la aurícula derecha, lo que provoca un agrandamiento auricular y contribuye a la fibrilación auricular. La prueba de esfuerzo es otra herramienta crucial, especialmente en deportistas de alto rendimiento. Durante el ejercicio, la combinación de taquicardia y el aumento de la adrenalina puede desencadenar arritmias o agravar la obstrucción del tracto de salida. Y esta prueba lo que nos permite es evaluar la tolerancia al ejercicio, la presencia de arritmias y la respuesta hemodinámica, lo cual es importante para el pronóstico del paciente. En casos donde el diagnóstico es incierto o no concluyente, la resonancia magnética cardíaca es la herramienta definitiva para caracterizar el tejido miocártico y confirmar la presencia de esta miocardiopatía. En cuanto al tratamiento, inicialmente el manejo sistemático de la miocardiopatía hipertrófica incluye el uso de beta bloqueadores, calcio antagonistas y en ciertos casos diuréticos. Estos fármacos ayudan a prolongar el tiempo de llenado ventricular, dado que el corazón hipertrofiado tiene dificultad para llenarse adecuadamente. Los beta bloqueadores y calcio antagonistas disminuyen la frecuencia cardíaca, permitiendo un llenado más efectivo y reduciendo la sobrecarga de volumen. Sin embargo, se debe tener cuidado con la administración de diuréticos para evitar un volumen intravascular excesivamente bajo. En cuanto a la obstrucción del tracto de salida al ventrículo izquierdo, existen varias opciones terapéuticas. Una de las opciones de tratamiento es la miomectomía, que consiste en una cirugía cardíaca, donde se contrae una porción del músculo hipertrófico para mejorar el flujo sanguíneo. Otra alternativa es la ablación septal alcohólica, que se realiza a través de un cateterismo. Se introduce un catéter en una de las ramas septales de la arteria descendente anterior y se inyecta alcohol en el músculo hipertrófico, provocando un pequeño infarto controlado, que genera fibrosis, reduciendo el grosor de este músculo. La elección entre la miomectomía y la ablación depende de la experiencia del equipo médico y las características de nuestro paciente. Y una opción en discusión es el uso de un marcapasos bicameral, que genera una disincronía en el ventrículo, haciendo que el músculo cardíaco hipertrofiado se contraiga de manera asincrónica, lo que facilita la salida de sangre. La miocardiopatía dilatada es la más frecuente en la población. Esta enfermedad afecta principalmente el ventrículo izquierdo del corazón, haciendo que se dilate y pierda su capacidad de bombear sangre de manera afectiva. Como consecuencia, el corazón se debilita y esto lleva a la insuficiencia cardíaca. Lo que sucede es que el ventrículo izquierdo se dilata, entonces lo que causa el adelgazamiento de su pared. Esto afecta la función contractil, es decir, la capacidad del corazón para bombear sangre. La fracción de eyección, que mide qué porcentaje de sangre expulsa el corazón con cada latido, disminuye notablemente en los pacientes con esta miocardiopatía. Esta disminución en la fracción de eyección es clave para el diagnóstico, ya que es un signo de insuficiencia cardíaca sistólica. Existen dos grandes grupos de causas. El primer grupo son las causas primarias o idiopáticas, que se deben alteraciones genéticas. Estas mutaciones afectan a las proteínas que forman el lícito esqueleto del corazón, como la desmina, la titina o la distrofina. Aproximadamente el 25% de los casos de miocardiopatía dilatada son de origen genético. Y el segundo grupo lo conforman las causas secundarias o adquiridas. Aquí encontramos factores externos que pueden desencadenar la enfermedad y el más frecuente es el alcoholismo crónico. Otras causas incluyen el uso de ciertos medicamentos tóxicos, como los quimioterapéuticos, las arritmias crónicas, el embarazo, el hipotiroidismo y el déficit de nutrientes. También tenemos la enfermedad de Chagas, que es una infección parasitaria común en algunas regiones del mundo. Y bueno, lo interesante de algunas de estas causas adquiridas es que si las tratamos a tiempo, pueden ser reversibles. Los pacientes pueden llegar a consulta con síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca, como lo es disnea, ortopnea, que es disnea cuando están acostados, y llaman miembros inferiores, arritmias, especialmente en fibrilación auricular. Y el diagnóstico de la miocardiopatía dilatada se hace con base en los síntomas y en estudios de imagen, como la ecocardiografía, que nos permite ver la dilatación del ventrículo y la disfunción sistólica. Es importante descartar otras causas de sobrecarga, como la hipertensión o la enfermedad coronaria, ya que podrían dar un cuadro clínico similar, pero no propiamente en una miocardiopatía dilatada. El tratamiento se enfoca en manejar la insuficiencia cardíaca y prevenir complicaciones. Los medicamentos más utilizados incluyen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ayudan a reducir la carga sobre el corazón. Los diuréticos, que eliminan el exceso de líquidos. Los inotrópicos positivos, que mejoraría la contractibilidad del corazón. Y en casos más graves, cuando el tratamiento médico no es suficiente, el trasplante cardíaco sería la opción definitiva. De hecho, la miocardiopatía dilatada es la principal causa de trasplante cardíaco en personas jóvenes. Esta definitivamente es una enfermedad que puede tener múltiples causas, tanto genéticas como adquiridas, y es fundamental diagnosticarla de manera temprano para iniciar el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, en algunos casos, como el alcoholismo o el hipotiroidismo, tratar la causa subyacente puede revertir parcialmente la enfermedad. La miocardiopatía restrictiva es una enfermedad cardíaca menos común en comparación con las otras ya mencionadas, y la característica principal de esta es que el miocardio no puede relajarse adecuadamente durante la diástole. Esto ocurre sin que haya un aumento notable en el grosor de las paredes cardíacas o una dilatación significativa de las cavidades ventriculares. En esta miocardiopatía, los ventrículos presentan volúmenes diastólicos normales o reducidos y el grosor de las paredes ventriculares es normal. El problema radica en que el corazón no se relaja adecuadamente durante la diástole, lo que limita el llenado del corazón, de sangre del corazón. Este problema genera un aumento en las presiones de llenado del corazón y lleva a la dilatación de las aurículas. Las principales causas incluyen la amiloidosis, que es el depósito de proteínas anormales en el corazón, la sarcoidosis, que es una enfermedad que causa la formación de granulomas en varios órganos, incluyéndose el corazón. Y entre los síntomas, suelen ser relacionados con la disminución en el gasto cardíaco. El corazón no puede bombear suficiente sangre debido a la disfunción en la relajación, lo que puede llevar a síntomas similares a los de pericarditis constrictiva. Sin embargo, el problema está en las paredes del corazón y no en el pericardio, causando una falla cardíaca derecha, hepatomegalia, disminución auricular, esto llevando a la fibrilación auricular, lo que aumenta el riesgo de formación de émbolos y eventos embólicos como un accidente cerebrovascular. Para diagnosticarlo, se utilizan diversas pruebas, siendo la ecocardiografía la más importante. La ecocardiografía nos mostraría un leve engrosamiento de los ventrículos y una buena función sistólica, pero una mala diástole y una dilatación de las aurículas. Otras pruebas son la resonancia magnética cardíaca, la cual es útil para evaluar la estructura y función del corazón y detectar fibrosis. La biopsia endomiocárdica, que permite confirmar la presencia de material patológico en el miocardio, como amiloide en la amiloidosis, y el signo de Kuzmaul, revelando un aumento en la presión venosa yugular durante la inspiración. Su tratamiento se enfoca en controlar la insuficiencia cardíaca y tratar la enfermedad subyacente. Para el manejo de la insuficiencia cardíaca, se puede hacer uso de diuréticos para manejar la sobrecarga de volumen, los beta bloqueadores y antagonistas de los receptores de aldosterona para manejar los síntomas y reducir la mortalidad. Los anticoagulantes, que serían necesarios si hay una fibrilación auricular y así prevenir eventos embólicos. Y para el tratamiento de la causa subyacente, en caso de la amiloidosis, se hace uso de corticoides y agentes citostáticos, como el melfalán. También hay nuevas terapias con defamides. Y para la sarcoidosis, el tratamiento incluye inmunosopresores y corticoides. La miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho se define como la presencia de dilatación o la disfunción predominantemente del ventrículo derecho en presencia de afectación histológica o anomalías en forma de reemplazo fibroadiposo en los cardiomiositos. El corazón se agranda, se ha dilatado y además sus parades son muy finas. Por lo tanto, es un corazón que tiene muy poca fuerza. No va a sacar bien la sangre y, por lo tanto, la función sistólica se ve afectada. Por lo tanto, tiene una fracción de eyección disminuida. Y en cuanto a la diástole, como el corazón es grande, se va a poder llenar muy bien de sangre. Pero como la pared es muy finita, el corazón no va a ser resistente. Además, como las cavidades están dilatadas, se puede ver una cardiomegalia. Con el tiempo, el paradigma clínico de esta miocardiopatía ha pasado a centrarse en la enfermedad severa del ventrículo derecho y la arritmia ventricular maligna a un concepto más amplio que influye enotipos ocultos o subclínicos y enfermedad piventricular. Este término se puede utilizar también para describir la variante original en la que la dilatación ventricular o las anomalías de la mortalidad de la pared se delimitan predominantemente al ventrículo derecho con o sin afectación del ventrículo izquierdo. Esta es una miocardiopatía hereditaria causada principalmente por mutaciones en genes que codifican para proteínas desmosómicas y la herencia suele ser autosómica dominante. En esta miocardiopatía lo que ocurre es que el tejido miocárdico normal se va reemplazando por tejido fibroso y adiposo o sea que forman cicatrices que reemplazan el músculo cardíaco. Como su nombre lo indica, suelen comenzar en el ventrículo derecho aunque puede extenderse al resto del corazón. Estas cicatrices, como toda cicatriz del corazón causan circuitos de reendredada que provocan arritmias y sobre todo taquicardias ventriculares. Estas son más frecuentes que aparezcan durante el ejercicio y es una causa potencial de muerte súbita en deportistas. Los síntomas pueden variar pero comúnmente incluyen arritmias taquicardias ventriculares que pueden presentarse durante el ejercicio físico y las arritmias que pueden causar palpitaciones, mareos o síncopes. Disnea se puede presentar dolor en el pecho que puede estar asociado con las arritmias o la insuficiencia cardíaca y bueno, el diagnóstico se basa en una combinación de criterios clínicos, electrocardiográficos y de imagen. Muy importante la historia clínica y familiar para evaluar antecedentes familiares de la enfermedad y síntomas clínicos. Con electrocardiograma se pueden observar alteraciones típicas como ondas T negativas en precordiales derechas generalmente derechas porque como vimos afecta con preferencia al ventrículo derecho. El hallazgo más específico son las llamadas ondas de épsilon que expresan una activación tardía en estas regiones afectadas. Y la resonancia magnética es una prueba más sensible para detectar anomalías estructurales y fibrosis miocárdica por eso suele utilizarse en esta patología. Y por último se realiza la biopsia miocárdica cuando siguen existiendo aún dudas para ver la degeneración del fibroadiposo del miocardio. Aunque también cada vez se utiliza menos y también tiene el defecto de poder producir falsos negativos. El manejo se centra en controlar los síntomas prevenir arritmias y reducir el riesgo de muerte súbita. Para el control de arritmias se pueden usar beta bloqueadores y amiodorona disculpen ablación por catéter que es un procedimiento para eliminar los circuitos de reentrada puede no ser definitivo debido a la progresión y la naturaleza múltiple de las arritmias. Y para la prevención de muerte súbita se puede hacer el uso del defibrilador automático implantable esto especialmente para pacientes de alto riesgo como aquellos con antecedentes de muerte súbita antecedentes familiares de la enfermedad o síncope o síncopes recurrentes. Por último tenemos el síndrome de Takotsubo o miocardiopatía inducida por estrés también conocida como el síndrome del corazón roto. esta fue descrita por primera vez en los años 90 en Japón se le denominó Takotsubo porque así se llamaba una vasija ahombada y con cuello estrecho o sea tradicionalmente entre los pescadores nipones para atrapar pulpos. Como causa este síndrome tenemos que el 85% de los casos reportados son mujeres posmenopáusicas con estrés emocional o físico repentino e inesperado causando una liberación excesiva de adrenalina que puede dañar temporalmente el corazón en algunas personas. Algunos desencadenantes suelen ser noticias sobre la muerte inesperada de un ser querido un diagnóstico médico fatal perder o incluso ganar mucho dinero actuar en público un divorcio un desastre natural entre muchas otras cosas. Los síntomas suelen ir predecidos por el estrés emocional o físico la concentración de norepinefrina está elevada en la mayoría de los pacientes y en algunos casos se ha descrito un gradiente de presión dinámico intransitorio en el tracto de salida. el síndrome el síndrome de corazón roto se caracteriza por tener una presentación similar a un infarto miocárdico además existe un daño miocárdico transitorio por el cual parte del corazón afectado generalmente el ventrículo izquierdo adquiere la forma del jarrón de Takotsubu este en un infarto de miocardio los síntomas se deben a un bloqueo total o casi total de una arteria coronaria generalmente se debe a un coágulo de sangre que se forma debido a la acumulación de grasa en la pared de la arteria en este caso en síndrome de Takotsubu las arterias coronarias no están obstruidas para el diagnóstico lo primero que se debe hacer es descartar un infarto de miocardio debido a que la presentación inicial suele ser similar por lo cual es conveniente realizar un electrocardiograma analítica con enzimas cardíacas y una ecocardiografía los pacientes presentan inicialmente un abrupto dolor torácico similar a la angina y tienen una inversión difusa de la onda T o a veces presidida por una elevación del segmento ST y una elevación leve en las enzimas cardíacas estaremos probablemente entre un síndrome de Takotsubu si hubo antecedentes de un fuerte y repentino evento estresante o la ausencia de factores de riesgo cardiovascular como lo son la hipertensión arterial la diabetes dislipidemia y tabaquismo el pronóstico es generalmente benigno con una mortalidad hospitalaria menor al 5% y en cuanto al tratamiento no hay un tratamiento estándar básicamente es similar al de un infarto de miocardio hasta confirmar el diagnóstico una vez el diagnóstico es confirmado seguramente se disminuirán los medicamentos y se quedará como tratamiento los inhibidores de la angiotensina beta bloqueantes o diuréticos el fin de esta medicación es recuperar la función cardíaca reducir el estrés sobre el miocardio y disminuir el exceso de líquido que se haya podido acumular una vez producida la recuperación completa no sería necesario tomar medicación generalmente la función se normaliza en un periodo de días a semanas y la recurrencia es rara entonces eso sería todo y muchas gracias gracias Laura no sé si hay algún comentario o alguna duda hola Lau tu presentación está muy interesante o sea las cardiomepatías son un tema extremadamente complejo tanto en teoría como en clínica varios pacientes míos por lo menos en Shio llegan con una cardiomepatía hipertrófica y generan fallas cardíacas como con ya el 9% y pues el tema de que listo uno puede saber la fisiopatología y todo eso pero el tratamiento pero recordar lo esencial es muy importante para nosotros y pues para ahorita en el futuro venidero así que pues muchas gracias te quedó súper súper chévere todo muy interesante muchas gracias sí la verdad me pareció muy interesante la revisión siempre es un tema complejo y extenso y más que todo digamos en segundo semestre que pues siempre son temas que imagino que no en esa altura pero todo me pareció muy chévere Juanqui quiere decir una cosa pero pues nada la verdad fue muy interesante toda la semana la doctora Jaramillo no nos pudo acompañar pero de todo modo me pareció que lo hiciste muy bien muchísimas gracias traté de investigar lo más que pude que estuvo dentro de mi alcance y aprendí demasiado y lo disfruté mucho durante su investigación hola Laura ¿cómo estás? ¿me escuchan ahí? hola buenas noches señor ah bueno listo super esperense un poquito ya creo que me pueden escuchar un poquito mejor ¿cierto? sí mejor no Laura primero que todo felicitarte muy buena presentación o sea lo mismo que dices Samuel teniendo en cuenta que pues que estás en segundo semestre muy muy interesante la charla muy concisa digamos como que con lo que uno tiene que saber cardiomeopatías es un mundo diferente en el tema de la cardiología entonces pues es que lo haya asumido así me parece muy bien ¿listo? no pues nada felicitarte iba 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 a tratar de hacer como un par de preguntitas ahí súper académicas pues para el grupo pero estoy lastimosamente en un traslado entonces pues para la próxima queda pero del resto pues nada muy muy buena charla te felicito y sigue así no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión con las cardiomeopatías si no pues nada dejo ahí como unos pequeños comentarios lo primero cuando hablas por ejemplo de cardiomeopatía hipertensiva hipertrófica recuerda que casi que la primera la primera causa de eso termina siendo la hipertensión lo más frecuente entonces es súper súper frecuente que tú agarres tomes un ecocardiograma ¿cierto? un par de desengrosadas cardiomeopatía hipertrófica probablemente hipertensiva y lo van a ver mucho en pacientes adultos mayores entonces digamos como que eso termina siendo ya una de esas patologías estructurales que empieza digamos como que afectar el miocardio ¿cierto? luego hablas de la cardiomeopatía dilatada súper importante en Colombia el tema de Chagas Chagas es francamente la causa más frecuente de cardiomeopatía dilatada acá en Colombia tener muy en cuenta que lo que hace es digamos como que disminuir pues todo el tema del gasto cardíaco porque disminuye principalmente el volumen sistólico el volumen efectivo sistólico entonces claro tú disminuyes eso el gasto se empieza a caer y pues lo que tienes es una falla cardíaca y pues obviamente el tema de fracción de inyección pues se va a disminuir ¿no? y luego con el tema de la miocardiopatía ritmogénica pues oiga tenga en cuenta que cualquier tipo de arritmia le va a generar a usted una de esas cardiomiopatías entonces ahí lo principal es tratar de evaluar cómo es el funcionamiento del miocardio cuál es la arritmia y cómo manejar la arritmia por ejemplo eso se los dejo con un poquito de tarea para que investiguen en la fibrilación auricular hay dos estrategias súper importantes el control del ritmo y el control de la frecuencia ¿cierto? ahí yo creo que ustedes saben quién maneja la frecuencia básicamente pues como dijo como dijo Laura pues el uso de beta bloqueadores es súper importante en esos pacientes bajas la frecuencia cardíaca controlas toda la parte de frecuencia y eso maneja muy bien la sintomatología sin embargo hay unos criterios para empezar a controlar el ritmo ¿quién controla el ritmo? los antiarrítmicos y tú lo mencionaste muy bien que el que principalmente se utiliza es la miodarona ¿vale? yo luego con mis estudiantes ya luego trataremos de hablar de oiga qué tipo de qué clase de antiarrítmico pertenece la miodarona en la clasificación de Byron-Williams ¿no? entonces teniendo en cuenta todo ese tipo de cuestiones pues uno se empieza a pensar oiga por ejemplo un paciente adulto mayor con una cardiomiopatía arritmogénica vale la pena utilizar un control del ritmo ¿cierto? o más bien solo le controlo frecuencia y con eso sintomatología es una charla súper interesante que sería muy bonito como tratar de hablarlo como control de ritmo versus frecuencia en infirilación auricular y nada creo que ya creo que eso será como un poquito mis comentarios adicionales a tu charla muy buena charla Laura nuevamente y y nada sí muchas muchas gracias y cualquier cosa pues ahí estamos para para lo que sea muchas gracias doctor por sus comentarios listo nada entonces nos veremos a la siguiente charla la próxima semana gracias a todos por asistir gracias gracias